Seguimos con más información, precisamente el Cuerpo de Bomberos necesita un presupuesto anual de por lo menos 10 millones de dólares para poder desarrollar efectivamente su trabajo y de forma adecuada. La institución cuenta solo con 5.9 millones, por lo que instaron a la Asamblea Legislativa a que hagan las reformas necesarias a fin de garantizar un incremento al presupuesto. El incendio en el Ministerio de Hacienda destacó la importancia que tiene el Cuerpo de Bomberos en nuestro país. Para atender emergencias como esa y otras peores, los bomberos necesitan aumentar casi al doble el presupuesto con el que cuentan hoy en día. Interesados como Cuerpo de Bomberos en que se reforme la ley que se le proporciona al Cuerpo de Bomberos el 4% de toda prima de seguro a nivel general. Esto nos daría un presupuesto de más o menos 10 millones de dólares. A pesar de las dificultades, el director de bomberos sostuvo que se encuentran preparados para enfrentar los retos que su labor les impone. Tener un cuerpo de bomberos equipados pues está demostrado que tenemos bomberos técnicamente muy capacitados, muy arraigados, comprometidos con el servicio. Quedó demostrado el viernes pasado en el incendio en el Ministerio de Hacienda. Por su parte, el ministro de Gobernación señaló que están buscando formas para conseguir fondos y que incluso esperan pronto tener ayuda internacional para la compra de equipo. Alcaldía de Japón nos han donado seis motobombas y estábamos precisamente en eso, en este momento, adquirir un préstamo para poder completar la planta de motobombas que requerimos. El titular de bomberos añadió que también tienen programados simulacros en diferentes instituciones gubernamentales para que los empleados sepan cómo actuar a la hora de un siniestro. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.